Hola, hoy estoy aquí con el buen Fabio, que tiene los canales para suscribiros, pero hoy vamos a jugar este juego que nos encontramos, ¿de qué se trata? No sé, son, es, básicamente, y hay un pozo al infinito donde yo me quiero matar, y es donde se pueden matar, y pues vamos allá, vamos allá. Vamos así, todos desnuditos, nada más tengo una barra de hierro, vale, aquí se está venando entre todos, ¿dónde está? Mr. Coby, esto nos ayuda, ¿dónde está? ¿salió? 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 ¿dónde está? Mr. Coby, yo estoy aquí abajo, no he salido, la verdad es que no he salido, sí, salí, yo ya salí, ¡ah! Mr. Coby, no me dejó entrar, uff, 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 cerca, cerca, muy largo. Mr. Coby, no, un poco no se quita, ¿dónde está usted? Ah, mire, sígueme, sígueme, estoy detrás de usted. Mr. Coby, me siguen, me siguen, me siguen, usted, ¡corra, corra! Mr. Coby, ¡ah, me pegan a mí por su culpa! Mr. Coby, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen. Mr. Coby, me mataron. Mr. Coby, me mataron, me voy a quedar pegado a él porque... Mr. Coby, tenemos un carbón, y por, mira, ven, 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 sígame, sígame, sígame. Mr. Coby, por todo el mundo, por todo el mapa hay carbón, bueno, cofres con carbón en los techos y... Y si somos... ¿Pertudo? Mmm, parkureador... Sí, parkureadores. Ok. La búsqueda del carbón inicia aquí. Hay una mosca. Pegada en mi... En la pata de mi... A ver, veamos. ¿Qué quiere jugar, Micra? Tengo hambre, pero bueno, no importa para el carbón. ¡Aquí hay carbón! ¡Sí, tengo 36! Yo estoy en la torre. ¡Au! ¿Sabes yo por qué te tengo que traer? Tengo 36. ¡247! ¡Somos un equipo! Yo lo saqué de lodo. ¿Cuál de lodo? ¡Aquí hay un tipo que me va a matar! Sorry, no tengo suficiente carbón. Para una armadura. Lenda de... De personas poderosas. ¡Oh, sí! Cinco de carbón. Mmm... Comí, búsquenle, búsquenle, búsquen carbón usted. ¿Pero dónde puedo jugar? En los techos. ¿Qué es lo que están esperando? O sea, se ponen a carbón ahí. Se matan. Pues a mí no me parece nada. Ah, yo encontré con qué defenderme. Yo encontré... ¿Dónde? ¡Lol! Podemos salir afuera. No, que salgamos para adentro. No, bueno, sí. Pero es que hay una especie de zona donde hay cactus y todo eso. Ah, eso es a donde yo me fui a morir. Veamos aquí personas. Yo estoy viendo a quién me lincho. No encuentro a nadie. Aquí no hay nadie. ¿Ya? Sí. ¿Con qué? Con una espada que me encontré. Ya no he podido matar a nadie. La solución es ir en los techos. Todos los nubes se ponen ahí. Ah, mira. Ah, mira. Más carbón. ¡Yupi! Ya maté a otro tipo. No puedo conseguir a nadie para matar. ¿Por qué? Yo consigo carbón y usted consigue muertes. Ya ves, somos el perfecto equipo. Ya encontré más carbón. Soy bien pro. ¿En los techos hay personas? Yo estoy en el techo. No sé si me vaya a encontrar. Pero estoy ya no. Me quiero buscar. Ya no tengo comida y ya no puedo correr. Ay, tampoco tengo comida. No pensé en eso. Encontré más carbón. ¿Dónde hay comida? La tienes que comprar. Todo se compra con el carbón, o sea. Y aparte de que estoy muy buggeado, voy a pedirle a alguien que me mate. Aquí, me esperaré. ¡Mátame! ¡Ah, me mataron! ¡Gracias, gracias! Gracias. 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 ¡Gracias!